Negrita ve Es el de los tambores que vamos a bailar Les canto mis fregones en modo carnaval Y para todos los ritmos con los éxitos despejados Los que más gustan están aquí Que tema, que risco Y conmigo la competencia es dura Con eso de que éxito indica que comienza el roce Así le da la sabrosura El destaqueo es total Aquí Aquí Que se nos acabe el año A la gente que queremos estar Y la música de montaño La radio para eso va Los muchachos de la fiesta Se quieren deparar Porque hay aquí de la fiesta Y yo no compuesto nada Carnaval 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 ¡Nueve 20! ¡El Hijo de Rube! ¡Un hijo de Rube! ¡Un hijo de Rube! ¡Uuuuh! ¡Baila, baila! ¡Oyen allí! ¡Que vale! ¡Baila, baila! 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 ¡Aoy! ¡No, ven! ¡El Hijo de Ruto! Oye la flauta que vamos a gozar Los tambores vienen a resonar En Barranquilla todos van a bailar Llegó la fiesta, llegó mi carnaval Y tú ya vas a bailar Y tú ya vas a gozar Y tú ya estás en rica Porque estamos en carnaval Y tú ya vas a bailar Y tú ya vas a gozar Y tú ya estás en rica Porque estamos en carnaval Con alegría yo te vengo a cantar Toda Colombia se puso a recoñar Y la champuya tú la puedes bailar En la montaña y en la orilla del mar La champuya vas a bailar, la champuya vas a gozar La champuya estás de brincar, porque estamos en carnaval La champuya vas a bailar, la champuya vas a gozar La champuya estás de brincar, porque estamos en carnaval ¡Casolía! ¡Y lo baila! ¡Lombre! ¡Y yo! ¡Lombre Jesús! ¡Lombre Jesús! ¡Lombre Jesús! ¡Lombre Jesús! ¡Lombre Jesús! ¡Gracias! 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 Y este es la música de mi cachongo ... ¡Gracias! Y me voy a disfrazar con la Barriga Dramo ¡Gracias! Yo quiero que todos los terrícolas levanten la mano con la palma de todos los delvotados Con la palma de todo el mundo Ven, negrita, ven y baila el Che Mapale Voy, mulato, voy a gozar el Che Mapale Che Mapale Che Mapale Baila, 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 mi negrita que llegó al Che Mapale Jumpa, 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 jumpa Chema Párez 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 Chema Párez